Conocer el impacto de la cooperación de la Unión Europea en los ámbitos de la educación y desarrollo productivo de las poblaciones más vulnerables del corredor seco y zonas rurales del occidente del país fueron el objetivo de una misión realizada por el embajador de la Unión Europea en Nicaragua, Pelayo Castro, en el departamento de León. La agenda del embajador de la Unión Europea concluyó con el recorrido por una estación experimental acuícola dedicada a la producción de alevines de tilapia para contribuir a la seguridad alimentaria y sostenibilidad económica de las familias rurales del occidente y norte del país. El fortalecimiento de la estación ha sido impulsada por el apoyo de la Unión Europea a través de un proyecto de cooperación que cubre intervenciones en varios rubros agropecuarios, así como un componente importante de investigación, aunando el apoyo más práctico y directo con un aprendizaje técnico que puede tener un efecto multiplicador importante para productores. El financiamiento total de la Unión Europea ha sido de 2.1 millones de euros, beneficiando a 19 municipios de los departamentos de León, Chinandega, Madrid, Nueva Segovia y Estelí. Esta iniciativa integra cuatro pilares de la cooperación europea en los beneficios de los nicaragüenses que más lo necesitan. La lucha contra el cambio climático, una producción sostenible con valor agregado, un acento de igualdad y el papel de las pequeñas productoras y la educación y tecnificación como valor transversal. Dijo el embajador Pelayo Castro, quien tuvo la oportunidad de conversar con mujeres beneficiarias para recabar información de primera mano sobre las necesidades de sus comunidades. Como parte del compromiso de la Unión Europea con la educación del país, el embajador Pelayo Castro también sostuvo un encuentro con un grupo representativo de 40 estudiantes de primaria y secundaria de siete escuelas de la comarca de Lechecuagos, en el marco de la iniciativa Cuéntame Europa. El objetivo de Cuéntame Europa, que hasta la fecha ha llegado a más de 675 niñas y niños de primaria del país, es la promoción de la lectura y formación en comunidades rurales. Asimismo, las actividades persiguen explicar el proceso de construcción europea y sus valores, a través de dinámicas de cuentacuentos, en especial los relacionados con la paz, igualdad, diversidad, solidaridad y libertad. El programa concluyó con un conversatorio con 20 estudiantes de los últimos grados de secundaria, que recibieron 20 bibliobolsos y 100 libros donados por la DUE para promover la lectura de sus comunidades. Esta iniciativa da continuidad a los esfuerzos iniciados en el 2011, a través de un proyecto ejecutado con financiamiento del gobierno de Finlandia, el cual ha permitido crear una red de amigas y amigos de la lectura, mediante la participación de estudiantes voluntarios que leen y promocionan la lectura, gracias a las donaciones de bibliobolsos y libros entre niños y niñas de sus comarcas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.